Ahora vamos coronales compa, dice, compa, Michael Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Guadalajara es mi cuna, y en Zapopan yo he vivido Soy criado en el contrabando, en familias de pesados Muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos Mi tío nació en la sierra, de Tamazula pa' arriba Mis primos en Culiacán, también radican allá Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango Las pruebas las hemos dado, en México y extranjero Música Costales estoy contando, de verdes que me llegaron De Chicago los mandaron, la deuda ya me saldaron Ya les estoy preparando, otro viaje me encargaron Pero este va pa' otro lado, puedo ver garantizado Norteños del río tocando, la fiesta ya está empezando El Espíritu gastando, un R15 jalando Complacido con los coroneles compa, Michael ya sabe Se mojó la mano